Moisés Revilla Ahí te va la buena carnal Esto si es sabor Esto si es sabor Esto si es sabor Oye Damián y Rubio Esto si es sabor Y a los demás Ja, 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 ja Y este es el ritmo Y el sabor De la supremacía sonidera De Felipe Revilla ¡Uy, no, no! Venga el tambor ¡Tambor! 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 Y este es un éxito más De la supremacía sonidera De Felipe Revilla ¡Tambor! 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 ¡Tambor!